Me damos a coplir, tu. ¡Hala! ¡Papá! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Henos tuve un cinco! ¡¡¡Go! ¡¡Go! 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 ¡Va, nena! ¡Tenas muy trampa, eh! Sí, ¡andavante! Y, si te vas, patear... ¡Va, preparar! ¡Dios ya! Sí, pastor, ahora os va a girar una mica la cadera. Disflexiona, cabas. Mira la cadera una mica y ya está. En davant. Tanta, no, ya. Tanta, no, ya. Tanta, no, ya. Tanta, no. Tanta, no. Tanta, no, ya. Tanta, no. No, ya. Tanta, no. Tanta, no, ya. Tanta... 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 Voy a bajar, voy a saltar si vols aquí. El centro una miqueta la breta. Es profund, en la banda. Sobre todo no la pidesco para la cosa, ¿verdad? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!